¿Qué es la declaración de Hillary Clinton? Por ejemplo, dijo Hillary Clinton que México debería unirse para atender reclamos de los padres de los 43, que se van a poner el guarache los gobernantes en México para decirle a la exsecretaria de Estado estadounidense que no se meta en cuestiones internas de México, cuando creo que es una noticia a nivel mundial y a todos nos atañe, como debería de atenderle a nuestros representantes. Por ejemplo, otro ejemplo, los discursos anti-inmigrantes de Donald Trump contra nuestra gente. Por eso se han mantenido al margen que porque no quieren intervenir en cuestiones domésticas de Estados Unidos. Pues ahí les deja una sobre la mesa Hillary Clinton a ver qué le dicen, a ver qué le responden a la precandidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos.